Corantioquia con el corazón Los residuos de comida y los que se generan cuando preparamos alimentos son residuos orgánicos, recordemos que van en el recipiente color verde, pero recuerda que para reducir los residuos sólidos solamente pidamos que se nos sirvan la cantidad que vamos a consumir, no generemos más residuos. Corantioquia con el corazón